Que además es lo que más me gusta. Y yo les había estado dando un poquito de largas, porque la verdad sí tuve muchos compromisos. Entonces les ofrecí esta fecha desde el 21 de diciembre y les gustó mucho. Entonces bueno, pues por fin ya llegamos a un acuerdo en muchas cosas. Se han portado divinamente conmigo. Es un lugar que creo yo que está muy caliente, porque es un lugar que se está volviendo el lugar de las estrellas en este momento. Se está acreditando muchísimo La Maraca. Y la verdad que tiene un escenario muy hermoso, muy amplio, tiene una pista muy grande, muy bonita. Reúne todas las condiciones para hacer un buen show, los shows de antes, los shows de cada vez, que son los que yo me hice cantante. Entonces yo creo que tenemos una muy linda fecha y hay muchas personas que están esperadas también por salir, venida a pasar un buen rato, sentarse, oír canciones, tomarse la bebita, brindar, bailar, cenar. Y bueno, pues aquí estamos esperando que la gente venga, que nos acompañe y que tengan un bonito fin de año. Lucia, comentabas que cantas donde sea, que a donde te inviten y con cualquier público, pero en ese sentido te han llegado a contratar gente que justamente se dedica a las cuestiones del narcotráfico, todo eso, sin que tú lo sepas, que en algún momento te hayas dado cuenta. Sí, claro que sí, y me he dado cuenta, pero ya estando ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Bueno, hace muchos años un día me contrataron, cuando yo era mi manager, la señora Fanny Shatz, te hablo hace muchos años, me contrataron para ir a cantar a un lugar, fui y de repente pues empecé a ver cosas inusuales, no nada malo, eh, nada malo, nomás cosas inusuales. Y la verdad que fuimos muy bien tratados, todas las personas fueron muy correctas, muy educadas. Yo le hablé a Fanny, le dijo, Fanny, esto está aquí un poco raro. Y me dijo, mija, estás en un lugar donde no te va a pasar nada. Es gente segura, tu tranquilidad, tu seguridad, te la garantizo, es gente que no va a causar ningún problema, al contrario, es gente que son muy buenos fans y no vas a tener ningún problema. Y así fue. Pero siempre has sido guapísima, o sea, no te pretendieron más allá de eso. No, 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 la verdad es que no, eh. No, no, mijo, esas personas buscan a las conejitas allá en las revistas, ¿me entiendes? No, no, le tiran muy alto. ¿Pero te dio miedo en ese momento, Rufo? En ese momento sí me sentí un poco confundida, porque son cosas que de repente te sorprenden. Pero no porque haya visto nada malo, sino porque vi un orden muy riguroso en todo, los coches todos del mismo color, se movían al mismo tiempo los coches, entonces veías que ahí había como un, como qué te diré, como mucha disciplina, ¿sí? Entonces, pues, sí, pero, bendito Dios, no tuvimos ningún problema, ninguna mala cosa, al contrario, nos trataron divinamente bien. Pero tú llegas y tú, pues, no sabes quién va a ir allí. A lo mejor la persona ni está invitada llegó. Oye, ¿y qué meras? No, 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 no. Mira, si supiera tampoco lo iría. Son personas a las que uno tiene que respetar mucho por su propia seguridad. Yo, a todas estas personas con las que alguna vez me he topado o de alguna manera coincidido mis respetos, cada quien en su vida, cada quien en sus cosas, y yo no soy nadie para juzgar, ni soy juez, ni soy Dios, ni pertenezco a ningún partido que tenga, ni tengo por qué señalar a nadie. Cada quien en su vida. Oye, y hablando de la revista del conejito, ¿nunca te ofrecieron a ti a parecer sin ropa? Oye, fue un sensual, Dulce. Ay, sí, me lo ofrecieron y hace poco. Hace cosa de tres años, yo dije, pero ¿cómo se atreven a una señora de mierda? ¿Cómo era la propuesta? Pues nada, que si quería hacer unas fotos sexys, con poquita ropa, o dependiendo que con menos ropa, pues era más larga. ¿Y por qué no quisiste? Mi amor, yo hice un juramento, yo no puedo faltar a él. Y no, pero no, ¿no por qué no me voy a dar en cambio? Oye, ¿pero era buena la oferta? Ah, nunca le llegamos realmente a un número, pero es, vamos, quedó en la intención porque yo no iba a seguir haciendo el negocio, o sea, no iba a seguir en la negociación, porque yo sabía que yo no lo iba a hacer. Sí, pero es que son intentadoras muchas veces. Pues no, no me tentaron, porque pues yo tengo un proyecto en mi mente, ¿me entiendes? Yo hice un juramento y de ahí no me vas a acabar. ¿A quién el juramento? Yo le juré a mi madre que yo nunca iba a hacer algo que hiciera que ella se avergonzara de mí. Pero si las fotos hubieran sido decorosas, bonitas, muy artísticas, de donde no hubiera el desnudo total, no fueran vulgares, pues te hubiera prestado. Mira, mi amor, es mejor no buscarle. Es mejor no buscarle, así estamos bien. Por necesidad, no lo tuve que hacer. Si se hubiera tratado que yo tuviera un enfermo en mi familia, un problema que necesitara de ese dinero, igual a lo mejor si lo hago, porque nunca sabes. Pero gracias a Dios, pues no, yo vivo bien de mis cantadas y no necesito todavía curarme a nadie. Y a estas alturas de la vida ya a esta edad menos. Dulce, me incomoda un poco en la manera que algunos artistas lloran en el escenario. Por ese poquito, Alejandro Corral se estaba llorando porque su padre estaba llorando. Ah, bueno, mi hija, estás hablando de una cosa muy diferente. No, yo te hablo de sus artistas que porque les aplauden empiezan a llorar. ¿Me entiendes? O sea, a mí me aplauden y me puede dar un sentimiento y me puede dar una emoción. Pero no, por eso me ponen a llorar. Aunque, no digo que no te puedan dar ganas, ¿eh? Pero uno se tiene que controlar. Y creo yo que hasta causa más efecto que te controles porque la gente siente esa energía a que se te sacan los maligones. Y luego por allá te empiezan a decir sigue llorando, sigue llorando. Como si estuvieras haciendo una escena de telenovela. Oye, ¿cómo va el asunto legal con Sancio Rosalvo? ¿Ha habido un avance que te dice tu abogada? Pues precisamente hoy voy a ver a la abogada para que me diga cómo vamos. Sé que ya compareció y este, y pues no, no es el problema. Tu relación evidentemente con Napo y una afortunadamente no se ve afectada en estos fines y directos con el manager, ¿verdad? Bueno, no lo sé porque Napo y yo creo yo que a través de los años hemos tenido una bonita amistad pero no hemos sido personas que nos frecuentemos porque, pues porque él es un señor casado, ¿verdad? Pues yo no le voy a estar hablando a un señor casado y, hola Napo, pues se ve mal uno, ¿no? Entonces yo simplemente es cuando coincidimos, cuando nos encontramos, nos vemos con mucho cariño, mucho respeto. Siempre lo he considerado un amigo, un gran ser humano pero también podría ser que él apoye a su manager y bueno, es parte de la lealtad también, no hay problema. ¿tienes alguna anécdota que nos quieras compartir con el fallecido de Signe Fernández? No, no, yo lo único que recuerdo con mucho cariño fue una vez que fui a verlo al Palenque y me hicieron pasar al Camerino, ¿cómo me cuidaba? Sientele, nadie lo preste, ¿qué quiere mi hija? Denle tomar, denle de comer, ¿qué quiere? Así tan atento, tan divino, ya voy a entrar a cantar, ahora sí ya, tráigala, pero cuídame del camino, cuídame bien. ¿Nunca te confiaste? ¿Eh? ¿Nunca te confiaste? No. ¿Y con Carmen? Con Carmelita me llevé muy bien, trabajé con ella en un par de cosas, haciendo novelas, me acuerdo un día que me dijo, mi hija, yo sé que tú cantas muy bonito, pero no descuides la actuación, porque con la actuación vas a trabajar siempre, aunque seas una viejita, yo sé que tú cantas muy bonito, pero a lo mejor de viejita ya no vas a poder cantar, pero siempre vas a poder actuar, entonces me decía, no descuides la actuación, Lucita, ella era una mujer de dar consejos, y la quise mucho, y ella creo que también me estimó mucho, porque Pedrito, su hijo, fue mi pianista durante muchos años, y cuando falleció Pedrito, pues lo sufrimos todos, ¿no? El perder a Pedro fue algo que duró para todos, era mi pianista, era mi amigo, y pues algunas veces, dos, tres veces, la acompañé en sus misas para Pedrito, y de alguna forma yo le recordaba también a Pedrito, ¿no? Entonces, pues sí hubo ahí un sentimiento, pero siempre la quise mucho y la respeté muchísimo. Y ahora que ya estén en cielo, yo siento un júbilo en mi corazón, porque yo sé que ella ya está con ese hijo, que no dejó de llorar un solo día de su vida, ella no dejó de llorar con ese hijo. Yo creo que es lo más triste que le puede pasar a cualquier ser humano perder un hijo, ella ya está con Pedro, y estoy segura de que se están apapachando y se están poniendo al día de todo. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Y aparte no nos vuelve a cantar con estas cañaditas. Gracias. Gracias.